¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes preferir el tema de amor? Nada más de la muerte. Muy bien, Ren. Me encanta. ¿Tú me gustó mucho? No, dije que me gustó. No, no me gustó. No, no me gustó. ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de tabla sobre amor en Italia? No. Solo quiero algo que puedo creer hoy. Como si dices que me gustó mucho. O que pensé que me gustó mucho. Lo que puedo creer hoy en día, pero no me gustó mucho. Nada más de la vida. Me gusta mucho, María. Tú eres más que bello. Tú eres hermosa. Eso es tan lindo de la noche. Lo que más me gustó, lo más más me gustó. No, 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 no. ¿Cuánto costa? Mille lire. ¿Mille lire? No parlo con lei, parlo con el señor Capitano. Está scherzando, ma che coraggio ha chiedere quel prezzo. Che cosa fa che sappia il forestiero del prezzo giusto? Si faccia i fatti suoi, signorina, del resto io son povero, mentre gli americani hanno un sacco de sordi. Ma lei crede che sia onesto trattare le persone in questa maniera, vero? Si è onesto, è onesto, ma guarda un po', sentire, l'ho capito. Si prende a queste saccontenti, va bene? Se ne vada, eh, arrivederci. Cento lire, ti posso inammazzà. Take off, Mac. Eh, take off, Mac. Vai, galletta, yupp!